Hola, bienvenidos a un video más de Anime Chibuyo, vamos a hablar del capítulo 5, 6 y 7 de Blue Period. Déjanos en los comentarios qué les está pareciendo esta adaptación, qué opinan de estos capítulos, lo que se está sucediendo en el manga, en el anime, y bueno, respecto a lo que se vería en el manga. Ahora sí, Eric Ariel, ¿qué opinan? A ver, yo sí estoy interesado sobre qué va a salir en esta plática, porque la verdad no estoy disfrutando de todo lo que es este anime, pero por lo que platicamos el video pasado, esa pequeña esperanza que me plantó Poncho sigue latente, y como terminó el capítulo 7, la verdad es como de que, ok, ahí está algo bueno, pero es que sí la he sufrido mucho, la he sufrido mucho, sí lo siento pesada para mí, la verdad. Sí, sí sigue siendo como la parte del entrenamiento, ¿no? Simplemente ha sido, para mí ha sido interesante, porque es como el estudio del personaje, de buscar qué es lo que quiere hacer, y que el capítulo 5, el 6 y el 7 se empieza a explorar todo eso, la parte, se empieza a notar todos estos aspectos, acerca de lo mucho que el estrés en una persona puede afectar, lo cual también me parece muy interesante, como algunas personas lo toma, como a este chico ya le empieza a salir, está aquí, está arpullido, otra termina hospitalizada, es algo que tal vez acá, en nuestra parte de la tierra no se ve, pero en Estados Unidos, digo, en Japón se ve todo el tiempo, y más en este ámbito artístico, porque si quieres, pues la cultura ya es, sé y explótate para que puedas ser lo que quieres ser, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, solo que siento que estoy perdiendo tanto al no leer en Adam Gadwee. Poncho pasó este plano en el que la chica dice, ¿por qué disfruto ver tanto el sufrimiento de otras personas? Y en el manga se siente el impacto tan grande, y la manera en la que utilizan la dirección en ese momento en el anime, pasa como agua, o sea, sí lo dice, sí pasa, creo que la siguiente parte donde se ve la escena de la chica, y como una oscuridad agarrándola, está muy bien hecha, pero en el manga, nada más me pasé esos dos cuadros y dije, ¡verga! Acá en el anime no sentí nada cuando vi eso, y nada más leí el manga y dije, ¡hala, verga! Esas imágenes que pasé no son que yo capturé para hacer la contraparte, son imágenes que yo guardé para mí, después de que yo leí eso y me choqueó. O sea, entonces yo ya las tenía, y yo nada más tomé captura del anime de qué mierda vi. Sí, güey, sí, sí, qué bueno que me dices, porque cuando la pasaste nada más lo pasaste así, dije, pues qué querrá decir Poncho con esto, y ya cuando lo vi dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, creo que el anime se siente lento, Eric, porque la dirección es lenta, porque siento que hay momentos muy puntuales que podría destacar o con música o con dirección, o con algo diferente y no lo hace, solo hace que estén ahí y ya. Y no sé si esa sea la intención del director o solo sea un error, pero ahí está fallando algo, sinceramente. Ahí para mí hay algo que está fallando ahí. Sí, no, hay muchos momentos en estos tres episodios, simplemente el ver cómo afronta cada uno la presión del examen. En siete episodios ya vimos dos años de historia, entonces realmente, temporalmente es demasiado lo que ya vimos y los cambios que lleva toda la historia, lo que va a pasar con Ryuji, lo que sucedió con ella, lo que pudiera pasar con la chica que inspiró a Yatora, lo que vemos con Yotasuke, el chico este, cómo es un súper inadaptado social, y dice lo único que yo tengo es el arte, y le molesta demasiado que un güey que tenía todo, que era popular, que es popular en todo y le sale todo, se quiera meter a su propio ámbito y superarlo. Y cuando Yatora lo veía como un prodigio a él, pero no, simplemente es lo único que yo sé hacer. Y cómo tú con esfuerzo, lo que quieras de la nada en dos años, algo que yo vengo trabajando toda mi vida, me vas a querer superar. Entonces, claro que se odia. Y cómo él le responde, le dice, no, sí, claro, o sea, a mí también me da fresco, te odio. A mí me gusta cómo le llevan como cubana, a pesar de ser la mejor de la clase, te muestran, oye, tengo este problema familiar donde yo tengo toda la presión de ser la mejor, aún siendo la número uno, no se siente plena, porque tiene la sombra de su hermana y cómo está bien relajada su hermana y todo lo hecho de su hermana, aparentemente muy relajada. Entonces estás viendo las distintas formas de cómo enfrentan todos. Ves al otro tipo de las trenzas, de las trenzas, el relax, pero él quiere seguir explorando, ¿sabes? Ves todas las formas de cómo afrontar la situación. A mí me gusta mucho, pero el arte es una basura en el anime. Y en esos momentos donde se defiende, pero se defiende en un panel y tú eres una animación. Entonces, sí es como... Sí, exactamente, güey. Es ahí donde, por lo que te digo, creo que es ahí donde viene lo lento. Porque sí, todos esos momentos armados ya en la narrativa creo que están muy bien hechos. Y como tú dices, me encanta esa manera en la que van afrontando poco a poco, pero eres un medio audiovisual que está hablando acerca de arte. Es como si no vieras el amor que en el manga se ve trasladado acá, ¿sabes? Como si alguien nada más lo tratara de adaptar y ya. Y no le trata de adaptar, es tratar de adaptar algo bien hecho, ¿sabes? Entonces, no sé. Podría ser algo diferente, pero no se termina de sentir. Esos paneles importantes podría ser algo diferente y no se termina de sentir, ¿sabes? Y ni siquiera necesitas hacer un diseño impecable. Simplemente traspasa la intención del manga. La mano está demostrando la sombra que ella tiene, la cara, cómo se está perdiendo en sí. Y en el anime nada más es como, no sé. Sí, es eso. No tiene ningún gesto. Un paneo ligero hacia ella, la música disminuida, diluida, güey. Y ya. Es como de, este es tu momento. O sea, este es el momento que Poncho me pasó en el manga de que literalmente creí que estaba viendo el momento de un villano máximo en el manga. Y aquí no es nada, güey. Es una conversación más. Es donde te digo que no sé si el director diciendo yo quiero que es una slice of life, quiero que se sienta como una conversación real. Pero se nota que la autora no era su intención ahí, era remarcar qué está pasando por la mente de esta cabrona, güey. Entonces remarca eso. Y a la hora de la lectura, me está hablando de su amiga. Yo le pregunto de, oye, ¿qué pasó? No, no, pues está hospitalizada. Y estamos hablando casual. Ajá. Y de la nada cambia el tono. Y me dice, oye, ¿y nunca te ha dado satisfacción que les pase esto? Es como, espérate. Entonces, es un shock ahí, es un cambio de tono. Que en el manga obviamente lo ves. Y sí, sí, carece y el anime mucho. No sé qué más agregar porque pues ya no estoy disfrutando de este anime y la verdad es que no he leído el manga y sabía por lo que nos comenta Poncho que es una historia muy, muy querida. Yo realmente la esperanza que tengo es o que cada personaje se está, se está, ¿cómo se llama? Se está desarrollando este, como en un segundo plano, ¿no? Lo que a mí me sigue pareciendo una genialidad es lo de este chique, creo que es su nombre, porque lo que me menciona Poncho es que, ok, si está pasando algo con ella, ella, y lo que pasó en el último episodio que pone una tacha describiéndose a sí mismo, me dice un chingo, güey. Y ya me da a entender que sí va a pasar el primer examen, güey. O sea, a mí me convenció con esa... Y yo también, ¿verdad? Dije, oh. Genio, genio, güey. Pero, por ejemplo, Yotazuke me estresa mucho, güey. Y no sé si el problema sea esto que mencionan ustedes, ¿no? Que en el manga tal vez sí te transmite mucho esos sentimientos de cada personaje a tal grado que sí te puedas llegar a identificar o al menos empatizar con ellos. Aquí no logro empatizar con ninguno de ellos. Ahorita que mencionaron lo de esta caguana, creo que me dijiste que sea cubana, ¿cómo lo mencionaron ahorita? Sí me hace querer empatizar con ese personaje. Y ahorita, como lo he estado viendo, es que, ok, es como alguien prodigio, alguien así, sí lo intento entender, pero no me llena del todo, como que no me convence. De hecho, ninguna amistad me ha convencido del todo, más que ahorita el chico del pastel. Ese sí me sorprendió. Es que te digo, se siente el anime lento y recorta cosas. Entonces... Entonces lo hace muy mal. Ajá. Y eso a mí es lo que me preocupa, porque si viste ese momento de intensidad en ese panel, y siento que perdió mucho. Siento que la conversación que tuvo con el chico que quiere entrar a la repostería, bueno, a... Con su amigo. Sí, con su amigo. Debe ser muy bueno en el manga. Y acá no es mala. Creo que es un gran momento. Pero a este momento en el que lo ve seriamente y le dice, cada vez que te ríes siento que me estás diciendo olvídate de que no te metas o algo así. Siento que en el manga de video es todo mil veces mejor, ¿sabes? Pero acá las sombras eran muy diluidas, se veía muy fuera de modelo el personaje, lo cual no es un problema porque usualmente pasa, pero se veía mal, entonces... Pero es un momento, ¿sabes? No es como... Exactamente. Sí, es un momento y es un momento importante y al final este... Esta historia, así va de arte, pero el arte es a través de las relaciones que formas detrás. Esfuérzate en que en esos momentos en la relación se sienta, güey. O sea, sí es realista, quieres que sea realista, pero... No, 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 no estoy viendo un pinche documental e incluso los documentales no siempre son realistas, ¿no? Enfócate en eso, explótalo y utiliza las herramientas del anime que uno tanto ama para acá, o sea, pero no lo hace, güey. No lo hace. Lo mismo que te dice el anime, que se abra a usar más herramientas nuestro protagonista, que se abra todas las posibilidades, no se explotan, entonces sí, sí es un choque muy interesante ahí de... La obra que mejor arte debería tener es esta. Y... ¿La última? Sí. No, no, o sea, me refiero a este anime que se presenta y su tema central es el arte. Debería tener un arte ahí decente y... Está bastante triste lo que vemos, la verdad. Está mediocre y no es que sea malo, está mediocre. Ajá. Creo que es lo que más molesta. Y el manga es muy bueno, entonces... Sí. Sí, creo que es lo que más molesta porque por más que me gusta, me gusta todo lo que está pasando, pero no da el plus. O sea, pudiste haber dado el plus y no da ese plus y no sé si es por falta de presupuesto, porque tal vez es un director nuevo, no sé qué haya detrás de todo esto. Es un estudio ahí... ¿Cuándo? ¿No lo has visto? Según yo, son los que hicieron Berserk, ¿no? Del 2006. Ah, sí, cierto, tienes razón. No, eso fue lo que hicieron con Misan, ¿no? No, ellos hicieron Berserk en 1997. Hicieron 2006, eso. No, ellos son los que hicieron Toco de Revengers, güey. Que también no es el problema con Toco de Revengers en ese apartado, pero si no, se explica mucho, porque sí se siente muy feo y también a mí me costó, creo que más ver el episodio, creo que fue el quinto el que dije, ay, sí se siente lento. Y ya cuando llegué al séptimo y vi que apenas iba a entrar al examen, dije, sí ha pasado un chingo, pero sí era un chingo de preparación y me da mucho miedo porque siento que si no prepararon ni tuvieron estos acentos en los momentos anteriores, que la vayan a cagar en el examen, güey, porque siento que el examen debe ser muy importante, entonces, no sé, sí, sí me da miedo, la verdad. Ahorita que mencionabas, Poncho, que cortan cosas, ¿qué cosas en qué? En cuestiones de relación con otros personajes, o... Sí, bueno, ya como no he repasado bien el manga productivo, en la conversión de la cena familiar con el papá en el primer episodio se veía más como la actitud del papá, como el papá se perdía en el fútbol y se emocionaba de que casi lloraba porque esa era su pasión, hay muchas cositas que se han recortado, las explicaciones de arte, se hace muchísimo más detallado lo que está aprendiendo él, cómo lo aplica de lo que entiende, creo que hasta la misma conversión con la madre se recorta o lo que piensa la madre, por ciertos momentos donde la madre como que habla por teléfono y que dice, no, pues sí, él es esto y esto y esto, ¿no? Pero le está echando ganas y creo que pues eso está bien y es donde él ya dice de que, oye, por más que esté haciendo lo que me guste, no siempre la voy a pasar bien, que es donde tiene este quiebre, sí hay cosas importantes que se cortan y ahí, por ejemplo, me parece que lo hace muy bien el anime en esa escena con el color y todo eso, pero aún así se cortan muchas cosas y a lo mejor se malinterpretan intenciones o cosas no se detallan bien y sí preocupa. Y, por ejemplo, si no hubieras leído el manga y esta pregunta es a ti, Aries y también que no lo has leído, ¿les estaría gustando realmente este anime? Chazo que lo hubiera dropeado yo. Es que tiene cosillas interesantes, yo la verdad es que me mantengo por esa semilla que me plantó Poncho, pero yo, yo sí lo hubiera dropeado también. Poncho, no sé. Es que el primer capítulo me hizo brincar al manga. Sí, es ahí. Es que a mí realmente y me atrapó entonces el primer capítulo me atrapó por lo que es la trama, lo que va a manejar y lo que manejó. O sea, lo que yo creía que iba a pasar me lo dio, entonces yo creo que al final no lo hubiera dropeado. Yo siento que lo hubiera dropeado porque, dirás o no, lo que yo luego busco en los animes y es mi problema mucho que a veces siento que es un anime y puedes haber visto cien iguales, ¿sabes? Porque hay ciertos directores que te manejan algo diferente y te dan algo diferente y se te queda aquí. Y este director, estoy definiendo ahorita más que nada la parte audiovisual, tiene una historia tan rica, tan excelente el personaje, es tan nueva, fresca, gracias a la mangaka que hay detrás. Está aprovechándolo. Entonces, hubiera dropeado el anime para abrir más hubiera video directo al manga. Sí, bueno, es que bueno, sí, probablemente, pero también soy alguien que difícilmente tira series. Yo no. Si yo empiezo algo y hay más de 2, 3 caps, ya me, ya me casé, a menos que seas algo bastante malito, así de que, porque te vi, difícilmente los abandono. Sí. Solamente una serie que he visto como más de 10 caps la tiré, que es, pongo Stray Dogs y la gente dice que es buena, pero me obligué a verla. Y no me dio nada, no sentí nada. Una disculpa para todos, pero... Pues bueno, realmente, este, ¿cuántos capítulos le faltan a este ánimo? Son van a ser... Yo creo que van a ser 12, 13, porque va muy rápido. Ok. ¿Tipo rápido? O sea, a ver. Que de hecho... Ya pasaron dos años. Yo, yo era algo que me confundí en el video pasado sobre qué examen era este, pero ya este es el examen para... ¿De la universidad? De la universidad, entonces, sí me sacó de donde yo pensé que era como un examen preparatorio para ese examen de la universidad, pero no. Entonces, pues vamos, o sea, pues yo creo que vamos a seguirlo viendo. La primera fase. Ajá, sí, fue su primer examen. Ajá, sí, sí. Vamos a ver qué pasa porque yo sí tengo fe. La verdad que este personaje que tal vez en un momento me choqueó mucho su actitud, que es esta Ryu... Ryuji. Ryuji me choqueó mucho porque no me hacía sentido cómo ella se sentía y cómo obligaba a otras personas a que lo quisieran. Pero tengo todavía esa experiencia de que primero quédate a ti mismo. Por esa X me hizo sentir lo que es que ni siquiera tú te quieres. a ti mismo. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolló. Para mí es lo más interesante y los amigos de un inicio del prota también para mí son lo más interesante. Me da mucha tristeza que los totos tres que ha conocido en estos cursos pues de verano no me están llenando para nada. ¿Cuguana? ¿En serio? Cubuana, es que Cubuana tiene ese toque interesante. Ahorita que mencionaste cómo está en el manga me hace más sentido y me hace querer más empatizar con ella. Ahorita nada más es como alguien que no se me hace sentido de que ok, si tienes la presión de tu familia si tienes cosas por el estilo. Pero después vemos el otro a Yotasuke que esperaba más de él que es como la contraparte de tú no tienes a nadie a quien admirar en tu familia y aún así estás muy frustrado por otras cosas. Entonces, no sé. Un güey que no tiene amigos dice que solamente tiene en su agenda su mamá y al güey de las trenzas y a Yotasuke. Pero porque no quiere, güey. No sabe convivir. No sabe, ajá. Es un inadaptado y está luchando contra ellos. Al grado que os llamó así como por pedir pizza colgón. Ah, entiendo. Le daba vergüenza. Entiendo, pero no no lo han hecho bien en el anime. O sea, no me hacen querer empatizar con ellos. Es que es igual. De hecho, también el hecho de que sea tan cortante a la hora de expresarse es porque él no tiene ese filtro que una persona que convive normalmente a la sociedad tiene. Por eso es tan tan directo. Es por eso que se escondió cuando en cuanto lo vi a este güey de, ay, yo no quiero convivir. ¿Saben quién todavía es rescatable? Este chico de las trenzas. Porque no me han dicho nada de él, güey. Nada bien psycho. Es el güey que se ve más genérico por ahora. Pero es que me gustó mucho cómo lo que dice este prota de que con cambiar de cara cambias de actitud y prácticamente hizo la cara de este güey y es como de ok, este güey esconde algo, güey. Entonces. Hay muchas cositas. Vamos a ver. Sí. La verdad creo que no voy a tardar en irme al manga. Me la estuve pensando. Yo diría que ya lo hago. Quiero, es que estoy muy preocupado por ver cómo adaptan lo siguiente y si veo que no me gusta cómo lo adaptan me voy al manga. Pero quiero ver cómo adaptan lo siguiente. Tienes exactamente una semana nada más. Porque ya en el capítulo nueve es algo que se debe leer en el manga. Ok. Ok. Entonces sí, me voy a dar esta semana para ver qué pasa. Y si no, no. Porque la historia es interesante. El ritmo siento que al ser media hora que te quedas sentado viendo algo se te hace más lento. Al ser un manga te lo echa rápido y aún así sientes que es lento. Yo, Oyasumi Pum Pum es un manga que se puede decir que es lento. También Tony Century Boys y aún así han sido de las cosas más hermosas que he leído yo en mi puta vida. Pero te sientas y ves algo por media hora y es como ya hagan algo. Entonces sé que puede ser frustrante y si no está bien adaptado porque te digo sin siquiera haber leído ni haber visto el panel que nos pasaste Poncho ese momento dije se siente importante y por qué no por qué no se siente nada entonces por eso me frustró mucho entonces quiero ver qué onda le voy a dar una oportunidad si no ya pasa el manga yo la verdad. Tengo como 20 capturas de lo que vendría siendo el capítulo 9 Sí La vamos a recibir en el grupo Erick Si algo hace mal nada más recibe en el grupo Pero sí yo siento que está rico en personajes aunque sea la adaptación pobre entonces las dos maestras como la otra con los hijos y aún así como está acá sabes como las dos tipos de personalidades creo que son muy buenas creo que las pocas intervenciones que ha tenido la madre han sido muy muy buenas dentro de que no lo comprende y dentro de las preocupaciones de una madre común el padre como la figura que es un padre un poco perdido un poco ajeno a la situación de la familia desaparecido de plano los amigos que ahí están aunque no estén que tú sabes que me gusta mucho o sea ha jugado con todos los personajes este la chica que lo inspiró como ahí está podemos usarla en cualquier momento hay muchas cosas Ryuji o sea tenemos muchas cosas a mi me parece que en muy poco ha construido una gama de personajes muy ricos que se pueden desarrollar en el momento que el autor quiera o profundizar en ellos entonces yo siento que nada más se puso a aventar personajes wey nada más están existiendo gente tatatata a rato entro a tu cursito y va a aparecer una persona es la vida es la vida sí pero es que es que es muy corto este anime es muy corto toda tú por ejemplo la introducción de los pilares los ves tres segundos ya sabes quiénes son y ya no quiero saber nada de ellos tienen poderes wey tienen espadas muy diferente muy diferente creo que difícilmente construyes personajes que te interesan y creo que en todos lo hizo bien sí estoy de acuerdo con Puchones solo que son personas no son personajes es donde creo que es la diferencia pueden aparecer o desaparecer como el amigo que te diste en la universidad al cual nunca le volviste a hablar pero era tu amigo en la universidad entonces siento que es lo que está haciendo ahorita en este momento y por eso se siente tan como extraño una genialidad la lectura es hermosa yo nada la recomiendo sí creo que estoy a nada de pasarme el manga pero por mientras voy a esperar una semana más por mientras dejen acá abajo unos comentarios que opinan acerca de la adaptación de este anime y los que están leyendo el manga que opinan acerca del manga hasta donde vamos síganos en las redes sociales estamos en todos lados como el Mishibui pero por mientras denle like comenten y suscríbanse y peguen la campanita para recibir los videos de esta temporada Poncho que anime debo estar hablando estamos hablando de Tag of Destiny estamos hablando de Platinum M Chaman King Blue Period y Comi San y ahí está no se me olvidó ninguno yo creí que se me había olvidado alguno pero ahí está sí lo dijo todo muy bien Poncho y bueno eso sería todo él es Poncho él es Erick yo soy Ariel y nosotros somos Anime Shibui saludos chicos adiós y y y y y y ¡Gracias!